Con motivo de llevar a cabo el festejo por el Día del Adulto Mayor, integrantes del Grupo Mujeres Unidas por Teciutlán dieron inicio a una serie de actividades encaminadas a festejar a dicho gremio, destacando una exposición de trabajos manuales como bordado, tejidos y productos elaborados por las manos de las abuelitas, así como algunas conferencias y charlas motivacionales respecto al papel importante que juegan dentro de nuestra sociedad. Hoy tuvimos otra plática, la persona que la imparte es una doctora que gracias no nos cobra ningún peso por dar su plática y así como estas personas necesitamos muchas, pero como tú ves ya presentamos nuestra exposición de todos los trabajos manuales que han llevado a cabo las abuelas y pues seguimos, mira mañana si Dios quiere, hoy fue la plática, mañana será una pasarela de trajes regionales y típicos, canto, coro, también por parte de las abuelitas y el sábado pues nuestra misa, que también los invitamos con todo gusto que nos acompañen a las 11 de la mañana en Choloco, en el barrio de Choloco, impartida por el prosbitero Miguel Ángel. Dichas actividades se encuentran desarrollando a interior de la Casa Alicia Ávila, ubicada en la colonia El Carmen de esta ciudad y donde decenas de abuelitos se encuentran acudiendo a participar, ya que además de exponer dichos trabajos también se encuentran recibiendo instrucciones sobre el cuidado de su salud, haciendo de este modo un exhorto a la ciudadanía a participar activamente para con dicho sector. Estamos ya con dos meses de preparación, anteriormente lo hicimos y hoy pues se ven aquí la realidad de las cosas, el trabajo que se viene haciendo y estamos pues muy contentas por esas actividades. Han iniciado precisamente con la exposición de trabajos que ellas mismas han realizado. Así es, pues bueno ustedes ojalá puedan pasar ya a verlos, ellas están hechas por ellas mismas y aquí estamos invitando a las personas para que puedan venir, conocer lo que hacen las abuelitas para que también, si gustan también adquirir algunas de las cosas que ellas elaboran, pues con gusto porque es para apoyo a ellas. ¿Trabajo realizado durante todo el año? Es durante todo el año, tejen, bordan, incluso también aquí están algunas de las abuelitas están terminando la primaria, entonces pues es un trabajo que se viene haciendo ya y pues ahorita se están viendo los resultados y precisamente en esta semana que es el Día del Agüe, pues para nosotros es como un cierre, verdad, e inicia ya de nuevo terminando estas actividades del Día del Agüe. De este modo hicieron la invitación a familiares y amigos de los abuelitos que acuden a esta agrupación a participar y apoyar en lo que resta del programa, destacando que este jueves habrá de desarrollarse una muestra de trajes típicos regionales, el día viernes Misa de Acción de Gracias en el barrio de Choloco y finalmente el sábado la coronación de las reinas de esta agrupación de abuelitos denominado Edad de Antaño. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.